¿Qué es la muestra de maestros y aprendices? Bueno, fuimos creciendo. Hemos crecido, si bien el espacio es el mismo, no sé cómo hicimos, estuvimos repartiendo los panes, creo yo, para poder dar cabida a más gente. Bueno, acá pueden ver de todo tipo de artesanías, desde lo que serían las artesanías étnicas o de los pueblos originarios, las artesanías tradicionales y las artesanías urbanas. Te podés encontrar con un mascarero chané, en lo que sería una artesanía étnica, con una artesana mapuche, con un artesano huarpe. Después podemos encontrar artesanías tradicionales de Catamarca, de Salta, Corrientes, Entre Ríos, Río Negro y después, bueno, artesanías urbanas que también vienen de todas partes del país. La entrada es libre y gratuita y va a estar abierta jueves y viernes de 16 a 21 horas, sábado y domingo de 15 a 22 y el lunes de 15 a 21 horas. Elegí Verazate, elegí una nueva forma de vivir.